Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Todo el mundo mueve Mueve sus caderas Todo el mundo baila Hasta con la suegra Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Cuando te meneas Nunca sientas pena Si Dios hizo el baile Gózalo de veras Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Baila que rico y caliente Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Si no siente sabroso y goza Si no siente sabroso y goza Porque la energía Se lleva por dentro Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Y en la madrugada Ponle sentimiento Que rico se siente Mi ritmo caliente Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza Baila que rico y caliente Siente sabroso y goza